Vamos con otro sándwich riquísimo. En este caso vamos a necesitar pan, queso en lonchas, lechuga, huevo, tomate y jamón dulce. Cogemos nuestro pan, lo abrimos. Lo primero vamos a poner las hojas de lechuga, en este caso no las he troceado pero las puedes poner como a ti te apetezcan. Después un poquito de tomate, jamoncito dulce, una loncha de queso, yo en este caso estoy utilizando queso cheddar y un huevo frito, lo puedes hacer a la plancha, cocido como más te apetezca. Y listo, ya tenemos nuestro sándwich. ¡Suscríbete al canal!